¡Adiós! 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 ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! ¡Oye Blanca Segura! ¡La señorita de oro! ¡Viva la vida! ¡Compadre Javier Caglio! ¡Y señorita hija! ¡Yo se la bendiga! ¡Compadre Javier Caglio! ¡Porque el amor no es de fuerza y costumbre! ¡Eso señorita tiene el corazón! ¡Pero el amor que te tengo en mi vena! ¡Es compartir el dolor y la sentida! ¡Porque el amor no es comida, no es aguantar! ¡Y el no se cobre en la tierra de la esquina! ¡Ay, ay, ay, mi amor! ¡Yo me quede sin retraso y me quede! ¡Ay, ay, ay, mi amor! ¡Yo sabía que tú me quieres! ¡Yo sabía! ¡Ay, ay, ay, mi amor! ¡Yo sabía que tú me quieres! ¡Yo sabía! ¡Ay, ay, ay, mi amor! ¡Yo sabía que tú me quieres! ¡Yo sabía! ¡No sé lo que te ganas por ponerte a hablar! ¡Y de que te lo quieras y estoy loco! ¡Y de que a tus amigos que estoy muerto ya! ¡Y yo me encuentro listo para fotos! ¡Ay, ay, ay, mi amor! ¡Yo me quede sin retraso y me quede! ¡Ay, ay, ay, mi amor! ¡Yo sabía que tú me quieres! ¡Yo sabía que tú me quieres! ¡Yo sabía! ¡Yo sabía! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Yo sabía que tú me quieres! Once again